Hola a todos, mi nombre es Daniel Felipe Silva González de la línea Interacción, Interfaces y Experiencias para Proyecto de Grado, a cargo de mi tutor Santiago Orrigamaya. La anicofagia es un trastorno normal que se da por sentado en la sociedad, pero por ello, algunos casos debido a este problema se presentan depresión por la falta de compañía social, ya que a los que le padecen les da pena mostrar sus uñas o se burlan de ellos por eso. El 30% de la población mundial padece este problema y resulta no ser relevante para la sociedad, ya que en el mercado no se evidencian tratamientos efectivos a esto. KKNN, una frase culturalmente traída de Latinoamérica, significa darle un mensaje al niño de una manera cercana y amable para dejar de hacer lo que está haciendo porque lo que está haciendo está mal. El objetivo principal de KKNN es diseñar una experiencia interactiva para reducir la anicofagia infantil. KKNN, un juego de mesa en donde partiendo de la interacción física con una cercanía por medio del juego físico relacionado al tema de la anicofagia, se crea la motivación en los niños y la idea en la cabeza de que tener uñas largas es símbolo de victoria. El juego de mesa consiste en que máximo cuatro jugadores, cada uno se pone su índice de juego y luego que ya todos tengan su veo, se le entregan fichas dependiendo la cantidad de jugadores, si hay cuatro jugadores se le dan cuatro a cada uno. Las tarjetas de desafío son estas y se propusieron para que el juego fuese más dinámico, entonces son desafíos tipo saltan una pierna por tres veces y durante esos desafíos el jugador debe hacerlos con el dedo puesto y si se le cae una ficha pierde esa ficha. Gana quien tenga más uñas. El juego contiene 30 fichas, cuatro dedos de silicona y tres dados. Listo. El juego de mesa tuvo la motivación en los niños y generó esa idea en la cabeza de que tener uñas largas es símbolo de victoria. A continuación la interacción física se pasa a una semi digital como el wearable, en donde posiblemente ya a los niños les aborre lo físico que es lo normal y allí con lo semi digital se mantiene ese interés. A esto se le llama habilidad. El wearable. Un dispositivo para crear una cercanía con el niño y el proyecto por medio de la tecnología de miniaturización en anillos. Cuenta con un traqueo de ritmo cardíaco para saber las situaciones de estrés o ansiedad del niño durante el día. El botón del wearable funciona como clicker, símbolo representando las técnicas de psicología para el tratamiento de tonicofagia que refleje y que el usuario capte que se encuentra en el aquí y en el ahora pulsando el botón dándose cuenta que lo puede controlar. Finalmente el detonante, el juego de la app que ya en la interacción digital y el wearable tiene una constancia base lo que hace que interactúen más con el juego y creen un nuevo hábito para dejar el viejo hábito de comerse las uñas. Un juego tipo tapping en el cual el niño maneja un personaje llamado finger. Finger es un dedo índice animado con cara humana y poderes sobrenaturales. Finger puede disparar desde su cabeza uñas. Finger se encuentra con unos enemigos intentando matarlo o comérselo ya que la debilidad del enemigo son uñas pero ellos no saben que sus uñas les hacen daño. Finger lucha contra estos enemigos por su amada fingerela que fue capturada por el bot llamado Oni. Al finalizar de cada mundo finger se encuentra un paso más cerca de salvar a su amada. Caca nene. Descárgalo.